El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido. Pero para entender cómo se llegó a este punto debemos remontarnos años atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra, y la Gran Alemania había salido muy perjudicada tras perder territorio y serle impuestas desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo y que les hiciese recordar tiempos pasados. Por eso surge un tipo como Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación. Hitler, a golpe de discurso, se erigió en el líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y un fuerte componente antisemita y antimarxista. En 1923, Hitler acabó en la cárcel tras un fallido golpe de Estado. En su encierro aprovechó para escribir el Mein Kampf, mi lucha, libro desquiciado de escasa calidad literaria que acabaría siendo el Evangelio del Nazismo. Tras su encierro, Hitler volvió a la palestra política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple para alzarse como canciller de los alemanes al año siguiente. Nace el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán, en una coyuntura de crisis económica a nivel mundial. Rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, Hitler establece un régimen totalitario liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar, mediante una ley habilitante. Se arresta a los diputados del Partido Comunista de Alemania y se los confina en campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa. El Führer hizo caso omiso de las obligaciones que para Alemania señalaba el Tratado de Versalles, creando un fuerte Estado militar, con tímidas protestas de Francia e Inglaterra. En el año 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios. Ese mismo año, Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea. A menos que los sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Para resolver el asunto, se sentaron a hablar en Múnich, alemanes, franceses, ingleses e italianos. A los checoslovacos ni les invitaron. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés, en un acto de tibieza y cobardía, ceden con tal de que la sangre no llegue al río. Mal calculado. Al año siguiente, Hitler incumple su palabra y ocupa el resto de Checoslovaquia. Churchill criticó duramente a Chamberlain con la frase «Hemos preferido el deshonor a la guerra, tendremos el deshonor y también la guerra». Y así fue. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Polonia era un país surgido del Tratado de Versalles. Sus tierras antes habían pertenecido a Alemania, a Austria y a Rusia. A los polacos se les había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar Báltico a través del corredor de Danzig, partiendo Alemania en dos. Agosto de 1939. El comunista Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden a medio mundo con el Pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmaron no atacarse. Nueve días después del pacto, Hitler invade la parte occidental de Polonia y tres semanas después, los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas, mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas llamaron a este periodo la guerra de broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes, la fuerza expedicionaria británica. Las tropas francesas e inglesas se parapetaron tras la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial que los franceses creían inexpugnable. Durante este periodo de calma, la Unión Soviética atacó Finlandia. No fue un paseo, ni mucho menos. Los soviéticos sufrieron innumerables bajas. Finalmente, las fuerzas soviéticas no cumplieron su objetivo principal, el de conquistar Finlandia. Solo lograron conquistar algunos territorios fronterizos. Hitler pensó que el Ejército Rojo era un ejército débil formado por infrahombres. El Führer, muy crecido por sus avances anexionistas y ante la pasividad de buena parte de los líderes europeos, mueve ficha constantemente. Ocupa Dinamarca y Noruega. Los alemanes finalmente acabaron con la guerra de broma en mayo de 1940, tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. El método es el anteriormente utilizado en Polonia. La Blitzkrieg, o Guerra Relámpago. Consiguieron meter sus tanques Panzer por un lugar que se pensaba impenetrable para un ejército mecanizado moderno. El Bosque de las Ardenas. El ejército aliado quedaría rodeado. La batalla de Francia parecía perdida. A finales de ese mes se llevó en la ciudad de Dunkerque una dramática operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés. Alemania pudo haberle asestado al ejército aliado el golpe final, pero algún tipo de milagro debió ocurrir porque Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados. ¿El motivo? No se sabe. Hoy en día es un debate que sigue suscitando innumerables teorías. La batalla de Francia no duró mucho más. El 22 de junio, Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses, quienes solicitaron un armisticio. Hitler seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta vez se invertían las tornas y Alemania ocupa el asiento del bando vencedor. Así se puso fin a la guerra en Francia. Francia se dividió en dos, una porción ocupada que incluía París y otra no ocupada, controlada por un gobierno colaboracionista con sede en Vichy, presidida por el mariscal Philippe Pétain. Se la conoció como la Francia de Vichy. Charles de Gaulle inmediatamente se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó la Francia libre. Llamó a sí mismo a formar la resistencia francesa. Italia y Alemania, las dos potencias fascistas, estaban unidas desde 1936 en una agrupación que Mussolini denominó el Eje Roma-Berlín. Mussolini, el líder del partido fascista italiano, viendo la facilidad con la que Hitler conquista países, siente que ha elegido el bando ganador. Se ha apropiado de Albania y se ha sumado a los alemanes declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Il Duce, emulando a Julio César, quiere ampliar más sus posesiones, ya que Italia, al igual que Alemania, había llegado tarde al reparto colonial. Sus planes pasan por conquistar Grecia y Egipto, pero Hitler tuvo que salir al quite para ayudar a los italianos, que más que una ayuda en la guerra suponen una carga. Los italianos no pueden con los griegos, pero llegarían refuerzos. Finalmente, los alemanes invaden Grecia a través de Bulgaria. Mussolini luego atacaría las bases británicas de Egipto desde Libia. El objetivo era tomar el canal de Suez, la puerta del imperio colonial británico. ¿Pero qué había pasado en Europa tras la derrota de Francia? ¿Qué fue de los británicos? Churchill, nuevo primer ministro tras la dimisión de Chamberlain, rechaza firmar un armisticio con Alemania, Hitler decide ir a por todas. Pero conquistar Inglaterra no será tan fácil por su condición insular. Los ingleses consiguieron defender heroicamente su isla en la Batalla de Inglaterra, una batalla que se libró sobre todo en el aire. La Luftwaffe contra la RAF. Churchill pronunciaría otra de sus grandes frases. Nos dejó muchas. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Durante más de un año, Inglaterra soporta la guerra en solitario. Los nazis bombardean durante meses las ciudades más importantes de Inglaterra. Hitler cree dominar la situación y se ve como claro vencedor. Pero los ingleses resisten y dan la batalla. A finales de año, Adolf Hitler se entrevistó con el general Franco en Endaya, una localidad francesa que hace frontera con España. Hitler quería que España entrase en la guerra de parte de las potencias del eje. Al final no llegaron a un entendimiento. Franco estaba dispuesto, pero el país atravesaba una enorme crisis tras la guerra civil española. España, si bien prestó apoyo logístico, optó por el papel de no beligerante. Hitler había logrado que Hungría, Rumanía y Bulgaria se unieran a las fuerzas del eje. Solo faltaba Yugoslavia. Un cambio de gobierno en este país precipitó su invasión en abril del año 41. Hitler soñaba con un imperio alemán que abarcará desde el río Rin hasta el Volga. Es en este momento cuando Hitler decide ampliar fronteras y emprende la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. La gran motivación era el petróleo ruso. A Stalin, antiguo aliado de Hitler, le pilla un poco por sorpresa. No se esperaba que Hitler rompiese su alianza tan pronto. La invasión se había demorado con la invasión de Grecia y de Yugoslavia. Finalmente, en junio de 1941, los alemanes movilizan entre 3 y 4 millones de soldados. En un primer momento, los alemanes ganan campañas y terreno con facilidad. En un mes, Bielorrusia y las repúblicas bálticas, previamente ocupadas por la URSS, estaban en manos alemanas. Hitler calculó que pocos meses de campaña bastarían para tomar Moscú. Pero el crudo invierno llegó y los ejércitos de Hitler se quedaron a las puertas. Lo mismo le ocurrió a Napoleón en su día. El eje Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la Unión de Japón. Japón era el país más avanzado de Oriente y quiere librar a sus vecinos, es decir, a las colonias europeas orientales, del yugo de Occidente. Asia para los asiáticos. Era una frase común entre los nipones. Ya en 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1937. Cuando Alemania ocupó Francia, Japón tomó el control de la Indochina francesa. Sobrevino un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos presidido por Roosevelt. La única salida que le quedaba a Japón era retroceder o ir a la guerra. Los japoneses atacaron por sorpresa la base americana de Pearl Harbor, en Hawái, en diciembre de 1941. El gigante dormido despierta y Roosevelt pronuncia su famoso discurso de la infamia en el que declara el estado de guerra entre Estados Unidos y el imperio japonés. Tras Pearl Harbor, los japoneses invaden Hong Kong y en cuestión de meses, Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales holandesas, Filipinas... Una especie de tsunami o guerra relámpago a la japonesa. La bandera del sol naciente ondea sobre el Pacífico y Hitler va y le declara la guerra a Estados Unidos. Con esto firma su sentencia de muerte definitiva. La derrota es solo cuestión de tiempo. Una batalla naval empieza a librarse en el Pacífico. En el Atlántico, la batalla se venía librando desde el principio de la guerra. En este escenario, los U-Bot alemanes hunden una cantidad enorme de barcos aliados. La mayoría, barcos de abastecimiento. Para evitar la sangría, el papel de la inteligencia aliada fue clave. Concretamente con el desciframiento de la máquina Enigma usada por los nazis. Algunos expertos señalan que la guerra se acortó dos años por este motivo. En el Pacífico, en 1942, los americanos consiguen vengarse de Pearl Harbor seis meses después, concretamente en la batalla del Midway. Un duro revés para los japoneses, donde pierden cuatro portaaviones. Las tornas se habían empezado a invertir. En Europa, Churchill aprueba bombardeos masivos sobre la población civil alemana. Mientras, en el norte de África, las tropas alemanas de Rommel y las italianas ganan algunas campañas, pero son derrotadas en las batallas del Alamein, que marcan un cambio de rumbo. Los alemanes no consiguen llegar al canal de Suez, y con ello, el plan de tenaza de ir a por las reservas de petróleo de Oriente Medio se desvanece. Los alemanes también planean conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso. Es entonces cuando Hitler decide dividir sus fuerzas e ir a por Stalingrado, con el objeto de asestarle un golpe moral a Stalin, pues era la ciudad que llevaba su nombre. Mala jugada por parte del Führer. Aunque los alemanes conquistan buena parte del Cáucaso, sus tropas acaban retirándose, ya que su mirada estaba fija en Stalingrado. A principios de 1943, los alemanes se rinden tras la larga batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un verdadero punto de inflexión, y fue decisiva en los resultados finales de la guerra. A partir de aquí, los alemanes ceden constantemente terreno a los rusos. En julio de ese año, los alemanes no consiguen frenar al Ejército Rojo en la Batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Ese mismo mes, los aliados bombardean Roma, lo que provoca gran desmotivación en los italianos. Estaban convencidos de que los aliados nunca bombardearían la Ciudad Santa. Además, saben que están perdiendo la guerra. Terminarían por renegar de sus antiguos aliados. Al poco tiempo, deponen a Mussolini y lo arrestan. Duro revés para los alemanes, los italianos les han traicionado. El 4 de junio de 1944, los aliados llegaron a Roma y la liberaron. El 6 de junio, un enorme contingente de tropas aliadas desembarcó en las playas de Normandía. Los alemanes, que ya retrocedían por el este, empiezan a retroceder por el oeste. El avance aliado es incontenible. No tardan en llegar a París. Cuando los aliados cruzan la frontera germana, los alemanes lanzan una desesperada ofensiva en las Ardenas, que no surte efecto. En el Pacífico, las tropas niponas se desvanecen. Las acciones de los kamikazes solo retrasan la ofensiva estadounidense. En enero de 1945, el Ejército Rojo llega al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, y libera a miles de prisioneros. La opinión pública empieza a conocer los horrores del holocausto judío y su verdadero alcance. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. En febrero, los aliados realizan el bombardeo de Dresde, uno de los mayores bombardeos sobre población civil de toda la guerra, resultando destruida casi toda la ciudad. En abril, los rusos llegaron a Berlín y ganan la última batalla europea. Ese mismo mes se suceden el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Finalmente, la Alemania nazi se rinde incondicionalmente ante los aliados. Termina la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero la guerra continúa en algunas zonas de Asia y Japón. Hicieron falta dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto para rendir al incansable ejército del emperador Hirohito. ¡Volver la Segunda Guerra Mundial en Europa! Más de la Guerra Mundial en Europa, de la Guerra Mundial en Europa! ¡Volver la Segunda Guerra Mundial en Europa! Gracias.